Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvi. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él con siete alas cada uno. Con un par se cubría el rostro, con el otro se cubría los pies, y con el otro volaban y se gritaban el uno al otro. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé. Ay, de mí estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome, Mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que me decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí, Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Señor, tú eres nuestro Rey Tú eres, Señor, el Rey de todos los Reyes Estás revestido de poder y majestad Señor, tú eres nuestro Rey Tú mantienes el orbe y no vacila Eres eterno y para siempre está firme tu trono Señor, tú eres nuestro Rey Muy digna de confianza son tus leyes Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo Señor, tú eres nuestro Rey El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles El discípulo no es más que el maestro Ni el criado es más que su Señor Le basta al discípulo ser como su maestro Y al criado ser como su Señor Si al dueño de la casa lo han llamado Satanás ¿Qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres No hay nada oculto que no llegue a descubrirse No hay nada secreto que no llegue a saberse Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas No tengan miedo a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Tema más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo El alma y el cuerpo ¿No es verdad que se venden dos pajaritos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra Si no lo permite el Padre En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados Por lo tanto, no tengan miedo Porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo A quien me reconozca delante de los hombres Yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos Pero al que me niegue delante de los hombres Yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida Para que sea Él quien nos acompañe Para que sea el Espíritu Santo que nos dirija Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra no como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción en nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos queridos hermanos A la escucha de la palabra de Dios Les habla el Padre Marcos Galvis Un cordial saludo para todos ustedes Desde aquí, desde la distancia Compartimos el mensaje de Dios en este día Compartimos el mensaje del Señor Hermanitos Me llama mucho la atención El Evangelio que está tomado de San Mateo Capítulo 10, versículo 24 al 33 Hoy Jesucristo nos quita a nosotros, los seres humanos Una venda de los ojos Nosotros creíamos y estábamos ciegos al pensar Que debemos tenerle miedo a los hombres, a las personas Porque se enojan, porque se ponen bravas O porque simplemente no piensan como Jesucristo En otras palabras Que cuando uno le predica la palabra de Dios a alguien y se enoja Pensamos que le debemos tener miedo Y Jesús dice no A esas personas no hay que tenerles miedo Témanle más bien a aquella Que te lleva a destruir tu alma Aquella que te lleva a pecar A esas sí hay que tenerle miedo Y comienza el Evangelio diciendo En Marcos capítulo 10, versículo 24 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles Esta palabra es para los seguidores de Jesucristo Que tienen su confianza puesta en él Los apóstoles El apóstol es aquella persona Que aparte del tiempo para vivir con Jesucristo Acuérdese, Cristo llamó a los que él quiso para que estuviera con él El apóstol es aquella persona Que sí le cree a Cristo No es aquella persona que anda tienta Sino el que sí le cree a Cristo El discípulo no es más que su maestro ¿Cómo? El discípulo no es más que su maestro Primera enseñanza Si tú eres apóstol Si tú eres discípulo de Cristo No te creas más que el maestro Si tú eres seguidor de Cristo No te creas más que Cristo Ni el criado más que su Señor Nuestro Señor es Jesucristo Nosotros somos su criado No somos más que el Señor A ver Le basta al discípulo Con ser como su maestro Y al criado Con ser como su Señor Le basta a ustedes y a mí Ser como el maestro Le basta a ustedes y a mí Los criados Ser como nuestro patrón Como nuestro Señor En otras palabras Nosotros sí debemos imitar a Jesucristo Hay un libro que se llama La imitación de Cristo De Tomás Me llamó mucho la atención cuando lo leí Porque el nombre es muy particular La imitación de Cristo Invita al cristiano A parecerse a Jesucristo Y eso es lo que nos invita El Evangelio del día A aparecernos a Jesucristo A asemejarnos a Él Padre, a ver Yo le explico Mire padre Yo estoy en las cosas de Dios Y yo quiero parecerme a Jesucristo Pero yo no permito Que alguien dentro de la iglesia Me levante la voz Que alguien dentro de la iglesia Se meta conmigo Que alguien dentro de la iglesia Mire feo Que alguien dentro de la iglesia Me insulte o me regañe Eso yo no lo permito Padre Podemos hacer las cosas Todo chévere Todo bonito Todo calidad Pero si alguien se llega A meter conmigo Yo no estoy de acuerdo Y me pongo bravo Para ti Es este pedacito que sigue Para ti que piensas Que tienes que ser más que Cristo Usted sabe como murió Cristo Crucificado Y usted sabe como mueren Los discípulos de Cristo De la misma manera Crucificados Insultados Y maltratados Dice Si al Señor de la casa Que es Cristo Lo han llamado Satanás Que no dirán de sus servidores Si al mismo Cristo Lo llamaron Satanás Que estás esperando tú Que te llamen como Señor Que te llamen bonito Que te hablen bonito Pues no Si tú eres realmente Un cristiano Si tú eres realmente Un seguidor de Cristo No te van a tratar bien Y esa es la paga ¿Cuál es la paga del cristiano? Si a Cristo Lo llamaron Satanás Siendo Dios Porque expulsaba demonios Porque hacía el bien Porque sanaba enfermos Porque hacía milagros Porque ayudaba al necesitado Porque le hablaba a la gente Si lo llamaron Satanás Porque estaba pendiente Del enfermo Del triste Del angustiado Lo llamaron Satanás Porque realizaba las obras Que Dios le mandó Lo llamaron Satanás Porque cumplía con la palabra de Dios Porque predicaba el mensaje ¿Usted qué está esperando? ¿Que lo llamen cómo? ¿Dios? ¿Que lo llamen cómo? Señor o señora No sea bobito Tú eres discípulo de Cristo Y las palabras no quiebran hueso Y hoy el Señor nos enseña Nos da una enseñanza Con su ejemplo Mire Yo soy Dios Dice Cristo Yo hice esto Yo hice esto Hacía horas Hacía esto Y me llamaron Satanás Y usted Eres cristiano Están comenzando En los caminos de Dios Ya lleva tantos años Ya lleva una vida Y cómo te han llamado a ti Te han insultado Te han maltratado Te han corrido Te han criticado Si a Cristo lo llamaron Satanás ¿Qué no hacer de nosotros? Y nosotros que pensábamos Que una palabra rompía un hueso Y nosotros que pensábamos Que una palabra Hacía daño Y nosotros que pensábamos Que una palabra Destruía Y nosotros que pensábamos Que una palabra Que nos dijera a alguien Un grito Un insulto Una mirada fea Una corrida Que nos echó el Padre Váyanse de aquí Una palabra Un gesto Una acción de alguien Nos hacía daño Jesucristo dice ¿Ustedes piensan que le hacen daño? A mí me dijeron Satanás Y me trataron como el diablo ¿Y usted qué cree? ¿Que es más que el maestro? ¿Y usted qué cree? ¿Que es más que su señor? Pues no Si al dueño de la casa Lo trataron tan feo Tan mal ¿Qué será de ti y de mí? Peor ¿Qué será de ti y de mí? Peor ¿Ustedes no ven Que a los verdaderos discípulos de Cristo Los calumnian y los critican? ¿Ustedes no ven Que a los verdaderos discípulos de Cristo Siempre hay personas Que están pendientes Para insultarlos Para tratarlos mal Esa es la paga No te preocupes Si tu párroco te vio feo Si la catequista te corrió Si el catequista te corrió Si dentro de la iglesia Te vieron feo Te insultaron Te maltrataron Epa No te preocupes Eso ya lo hicieron Con Cristo ¿Y acaso tú eres más que Cristo? ¿Qué crees? ¿Que te iban a tratar De la mejor manera? ¿Sabe cuál es la paga? Acuérdense del evangelio De San Mateo Capítulo 5 Versículo 11 Cuando los calumnien Cuando los critiquen Cuando levanten cosas falsas En contra de ustedes Alégrense Salten de contento Porque su recompensa Será grande En el cielo Y Jesucristo le explica No teman a los hombres ¿Cómo? No teman a los hombres Ustedes y yo Le tenemos miedo A los hombres Y hacemos las cosas Por agrado de los hombres Cantamos Para que los hombres Se den cuenta Y si a los hombres No les gusta Entonces no cantamos más Leemos en la iglesia Para que los hombres Se den cuenta Y si leímos mal Y a los hombres No les gustó Entonces no leímos más Hacemos las cosas Limpiamos Trabajamos dentro de la iglesia Para que a los hombres Les agrada Y si a los hombres Les agradó Bendito sea Dios Y si a los hombres No les agradece Entonces yo no lo vuelvo a hacer Y no participo más Y mejor me voy de aquí Y Jesucristo hoy Te da un consejo ¿Tú qué piensas así? ¿Qué piensas agradar a los hombres? No le temas A los hombres A eso no hay que tenerle miedo No hay nada oculto Que no llegue a descubrirse No hay nada secreto Que no llegue a saberse ¿Ustedes creen Que los secretos Quedan escondidos? ¿Ustedes creen Que los hombres Del tiempo de Jesucristo Que lo mataron Que lo asesinaron Que lo trataron de Satanás Que lo insultaron Que lo gritaron ¿Eso quedó Al oculto? No Esos hombres Quedaron al descubierto ¿Ustedes creen Que si reciben un insulto Por parte de Cristo Usted está haciendo Las cosas bien Y te insultan ¿Ustedes creen Que si le tienen envidia Por hacer las cosas bien ¿Ustedes creen Que por hacer las cosas bien Te están maltratando ¿Ustedes creen Que todas esas cosas No van a salir Al descubierto algún día? Los envidiosos Los que le critican Los que le calumnian Los que le tratan mal Salen al descubierto Si salen al descubierto Porque nada Hay oculto Que no llegue A ser descubierto Y dice Lo que yo les digo En la noche Repítanlo en pleno día Y lo que les digo Al oído Pregónenlos En la azotea ¿Qué es lo que quieren Los hombres? Que ustedes y yo No hablemos de Cristo Y hoy Jesucristo Nos enseña Que no debemos Tenerle miedo A los hombres Cuando algo Recibamos de Dios Cuando el mensaje De Dios Lo recibamos Gritémoslo Pregonémoslo Digámoslo No tengamos miedo ¿No ve que en los hombres Nos impiden hablar de Cristo? ¿No ve que cuando usted Está predicando Usted está dando una enseñanza Y alguien te dice Uy usted no sabe predicar Quédese callado Usted se queda callado Eso Eso que usted se queda callado Era el mensaje Que Dios tenía para la gente Pero los hombres llegaron Y dijeron Quédese callado Porque usted no sabe hablar Y dice Jesucristo Cuando alguien te mande a callar Cuando alguien te insulte Cuando alguien No se calle Pregónenlo Dígalo Anuncie el mensaje Acuérdese de la primera lectura El profeta Isaías Decía Que vio Al trono de Dios Vio a Dios Vio todo esto Y después Decía Señor Me voy a morir Yo soy un hombre De labios impuros Yo no sé hacer esto Agarró un querubín Un carbón Y se lo puso en la boca Y después dijo Dios Y a quien enviaré Y quien irá Y dijo El profeta Aquí estoy Señor Envíame Ustedes y yo Somos mensajeros de Dios Ustedes y yo Somos predicadores de Dios Ustedes y yo Somos las personas Que debemos hablar de Dios Y si alguien Nos manda a callar ¿Por qué le debemos Tener miedo? Caso de la vida real Por ejemplo Cuando usted está En su casa Y le empieza A hablar A su hijo De las cosas De Dios Del matrimonio Por ejemplo Hijo Usted está viviendo A rejuntado Usted está viviendo En concubinato Casese hijo La palabra de Dios Nos enseña Que Dios creó En el libro del Génesis Al hombre y a la mujer Para que vivieran juntos Si Pero Dios lo bendijo Y es necesario La bendición Jesucristo En el Evangelio De San Mateo Nos enseña Que Por eso Dejará el hombre A su padre A su madre Y se unirá A la mujer De manera de que No son dos Sino una sola carne De modo que Lo que Dios unió No lo separe El hombre Nosotros debemos Seguir los pasos De Cristo Hijo Cácese Hija Cácese Y dice el hijo Cállese No me importa No me moleste Si me vuelve a decir Que me case Y no vuelvo a la casa No le tenga miedo No le tenga miedo Porque él es un hombre Mortal igual que usted Es su hijo Y usted tiene que Predicarle la palabra De Dios Lo que le digan Cállese Pregónenlo En la azotea Díganlo ¿Usted cree que Eso no va a ser descubierto El día del juicio Que su hijo No se casó Y que usted Nunca le dijo En ningún momento Nunca le insistió Cácese Si Eso va a ser descubierto Lo que yo les digo No hay nada oculto Que no llegue a ser descubierto No hay nada secreto Que no llegue a saberse Eso se va a saber El día del juicio Lo que les digo De noche Repítanlo en pleno día Y lo que les digo Al oído Pregónenlo En la azotea Ustedes y yo Somos mensajeros De Dios Ustedes y yo Somos los sentinelas De Dios Ustedes y yo Tenemos que anunciar La palabra de Dios Y porque alguien Te diga algo chiquitico Usted se va a callar Por ejemplo Su esposo Que llega borracho Todo el tiempo Predíquenle La palabra de Dios Y si el esposo Le dice cállese Eso no es problema suyo Usted es un yo no sé qué Usted es un metiche Usted es una metiche Usted es esto Usted es aquello Mujer Hijos A usted los insultan Porque usted le dice La palabra de Dios Sépanlo Que eso se va a saber Y hombre Eso se va a saber El día del juicio Cuando usted le vaya A entregar cuentas a Dios Que usted fue un borracho Y que le dijeron Cambia de vida Y nunca lo escuchó Eso hay que pregonarlo Eso hay que decirlo Si hay un hijo Que está metido En las drogas Usted cree Madre o padre Que se tiene que callar Pues no Usted tiene que decirle Usted tiene que orientarlo Usted es el sentinela De Dios Usted es aquella persona Que Dios le ha puesto Los labios puros Para que le predique La palabra Y es más que Tú eres el mamá Tú eres el papá Y debes decirle ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué guardas silencio De algo que debes decir? ¿Por qué? Porque le tiene miedo A los hombres ¿Por qué? Porque le tiene miedo A su hijo ¿Por qué? Porque sientes Que no puedes hacerlo Pues sépanlo Que eso Eso que usted cree Que está oculto Y que su hijo cree Que está oculto Eso se va a saber Hijo Eso algún día Se va a saber Y si usted no lo pregona Pues yo lo pregono Y se lo digo Está mal La droga está mal Aquella mujer Que se está yendo A la prostitución Está mal Aquella mujer Que se está metiendo A lesbiana Aquel hombre Que se está metiendo A homosexual ¿Usted cree ¿Usted cree que eso No se va a llegar A descubrir El día del juicio? ¿Usted cree que Porque la gente Se quede callada Y lo aplauda? ¿Usted cree que Eso Dios Lo va a aplaudir? Pues sepa lo que está mal Y nada Y oculto Que no llegue a saberse ¿O yo? ¿Y usted qué cree Mujer? Que está teniendo Relaciones a escondidas Y que está saliendo Con su novio Y se está acostando Con él Están teniendo Relaciones genitales Con él a escondidas ¿Usted cree que Eso no se va a saber? ¿Y cuando le salga La barriga Cuando usted quede embarazada ¿Eso no se va a saber? Pues sí se va a saber ¿O usted qué cree Mujer Que cuando abortó ¿Usted cree que Eso no se va a saber? Claro que sí se va a saber Nada Y oculto Que no llegue A ser descubierto ¿Usted cree que Hombre Porque le pega a su mujer Porque la maltrata Porque la humilla ¿Usted cree que Eso no se va a saber? Claro que sí se va a saber Y se va a saber En plena azotea Y Dios Lo va a anunciar Lo va a decir Claro que se va a saber Las infidelidades Que usted le hizo A su mujer Se van a saber Y hoy Jesucristo dice No le tengan miedo A los hombres Nosotros le tenemos Miedo a los hombres Por eso nos callamos Los hijos se tatúan El papá se queda callado No puede decir nada Porque estamos en la libertad De los hijos Los hijos Se cortan el pelo Como quieren Se dañan el pelo Se daña la vida Se lo pintan Porque los cantantes Se pintan el pelo Y los papás No pueden decir nada Los hijos Se colocan Piercis Se dañan la piel Tatuándosela Los hijos Se meten a fumar marihuana Porque está permitida El hijo ya es libre Y puede tomar la decisión De ser hombre O ser mujer Y se mete a homosexual Se mete a leviana Y no hay ningún problema Y el papá se queda calladito Pues sépalo Que usted debe decirle Las cosas a sus hijos Así se pongan bravos Así se enojen No le tengan miedo Así se vaya de la casa Pero usted ya se lo dijo Y usted se casa O se va de la casa Se casa Porque usted Debe dar ejemplo Pero como va a dar ejemplo Usted si nos ha casado Como va a dar ejemplo Si usted es un borracho Como va a dar ejemplo Si usted se lo vive en la droga Como va a dar ejemplo Si usted es un peleón Como va a dar ejemplo Si usted es un saltanero Como va a dar ejemplo Si usted está haciendo Las cosas torcidas Oiga hermanito La palabra de Dios Hoy nos invita A no tenerle miedo A los hombres Pero también A dar testimonio Nosotros no somos Más que Cristo Pero somos discípulos De Cristo Y somos discípulos De Cristo Demos ejemplo Demos testimonio Hoy la palabra de Dios Dice ¿Por qué le tienen miedo A los hombres? ¿Por qué? ¿Usted qué cree? Que las personas Pueden hacer lo que quieren Y nadie les puede decir nada Y cuando alguien Se levanta en contra Se ponen bravos Me llaman mucho la atención Los programas de televisión De hoy La gente ¿Cómo defiende A los homosexuales? ¿Cómo defiende A las lesbianas? Este Por ejemplo El programa este De caso cerrado Me llama mucho la atención ¿Cómo? ¿Cómo esta Esta persona Que dirige Este El programa Se coloca tan a favor De los homosexuales? Se coloca tan a favor De las lesbianas? Se coloca tan a favor A la división De un matrimonio Y yo lo separo Y he dicho Y lo cierra ¿Y quién se cree ella? ¿Dios? ¿Usted no sabe Que lo que Dios ha unido No lo separa al hombre? ¿Usted no sabe Que estas cosas No son cristianas Y están mal? ¿Que Cristo dice Que no está bien Y que Dios creó Hombres y mujeres No creó homosexuales Y lesbianas? ¿Y eso está mal? Y la gente se tiene Que quedar callado Y la gente aplaude Y la gente se ríe Y en esto Las novelas estas Que pasan O esto que llaman Rosa de Guadalupe Que lo he dicho Y lo vuelvo a repetir ¿Cómo se muestra La infidelidad Descarada? Y después aparece La Virgen de Guadalupe ¿Cómo aparece La droga? Descarada Y aparece La Virgen de Guadalupe Los robos Las prostituciones La corrupción El daño La destrucción El pecado descarado Y aparece la Virgen Como para decir Uy, está bien Y todo el mundo Se tiene que callar Y los niños Están recibiendo Esta información Están recibiendo novelas Están recibiendo Infidelidades Están recibiendo Y usted se queda callado Pues está mal ¿Cómo los hijos Se meten en una table Y pasan todo el día Ahí en la table En una computadora En un celular Y usted se queda callado Porque el niño Si le quita la table Se pone a llorar Pues si así se ponga a llorar Quítale la table Apaga el trisoide Tres corredazos Por ese rabo pelado Para que chille Si tiene que llorar Pero él tiene que aprender Que debe dedicarle tiempo Al estudio Que debe dedicarle tiempo A la lectura A la palabra de Dios Que debe dedicarle tiempo A ayudar a tu papá Y a tu mamá Y enséñalo De por la buena De por la buena Un corredazo Dos corredazos O tres corredazos Para que aprenda Que las cosas las debe hacer Padre usted lo dice así Porque no tiene hijos Pero yo tuve un papá Que me educó Y me dio correa Y gracias a Dios Llegué a ser sacerdote Por la formación Que recibí en mi casa En mi hogar Y ustedes le tienen miedo A los hombres Los padres Le tienen miedo A los niños De un año De dos años Porque ya no saben Que hacer Y no los aguantan No soportan A los adolescentes Usted que cree Que usted tiene Que en sus manos Usted tiene que educar A sus hijos Y Dios le va a pedir Cuenta de eso Y si usted no lo forma bien Dios le va a pedir cuenta Y le va a decir Y usted por qué hizo esto Que esté callado Téngale miedo a los hombres Téngale miedo a los niños Para que vea Que usted le va a mujer A quien más le tiene miedo Si a Dios O a los niños O a los jóvenes Al hombre Dice No tengan miedo A los que matan el cuerpo De nuevo Cristo Dígalo No tengan miedo A los que matan el cuerpo Una vez más No tengan miedo A los que matan El cuerpo Dice Jesucristo Pero no pueden matar el alma Nosotros le tenemos miedo A la gente Porque matan el cuerpo Porque con una mirada Nos mataron Porque con una palabra Nos mataron Y le tenemos miedo Escuche No sea bobito No sea tontico No le tenga miedo Al que mata El cuerpo Que mi hijo Ya no me quiere Que mi hijo Ya no me ama Que se va de la casa Pues si se tiene que ir Que se vaya ¿Acaso usted nació con él? Él nació solo Padre Pero es que yo lo quiero Como si lo hubiera parido Yo lo quiero Como si hubiera lo mejor Para mí Yo lo quiero Porque es mi hijo Y usted dice eso Porque no tiene hijo Hermanito Si usted le tiene miedo Al que mata El cuerpo Simplemente porque Él te insulta Porque él te trata mal Simplemente porque A él le parece Las cosas Como las está haciendo Y usted le aprueba Las cosas Sépanlo Que estás haciendo mal No tenga miedo A ese que te mata El cuerpo Pero no puede matarte El alma Usted tiene que tener miedo A las personas Escuche como lo dice Cristo Te mandan bien A quien pueda arrojar Al lugar de castigo El cuerpo y el alma El alma y el cuerpo Usted tiene que tenerle miedo A las personas Que te están llevando al mal Aquellas personas Que están haciendo el mal Aquellas personas Que te pueden llevar Al lugar de castigo Si usted es padre de familia Y no está corrigiendo A sus hijos Sépanlo Que usted puede ser llevado Al lugar de castigo Porque no está haciendo Las cosas bien ¿A quién hay que tenerle miedo? A la persona Que te lleva A un bar A prostituirte A la persona Que te lleva A ser infiel A la persona Que te lleva A matar el alma En las drogas A la persona Que te lleva A matar el alma En el alcohol A la persona Que te lleva A matar el alma En la prostitución A la persona Que te lleva A matar el alma Robando A la persona Que te lleva A matar el alma Siendo homosexual Siendo lesbiana A la persona Que te lleva A esos caminos A esos son los Que hay que tenerle miedo Porque te están Arrojando El alma y el cuerpo al lugar de castigo A las personas que te llevan A decir malas palabras A las personas que te llevan al chisme A las personas que te llevan A cualquier pecado A esas es a las que hay que tenerle miedo Porque te está matando El cuerpo y el alma Pero nosotros somos al revés Nosotros no le tenemos miedo a esas personas Nosotros Aquí en Venezuela hay un refrán que dice Los burros se buscan para rascarse El borracho lleva al borracho a tomar miche El mujeriego, el mujeriego A montarle cachos a la mujer La mujer lleva a la otra A ser lesbiana El hombre lleva al otro A ser homosexual El joven lleva al otro A las drogas Al robo, a la prostitución Y no le tienen miedo Y dice, ay tan bonito Es que estamos en la liberación femenina Estamos en la liberación de los géneros Estamos, oiga A esas personas hay que tenerle miedo Y ustedes y yo no le tenemos miedo Más bien lo tenemos como amigo Lo tenemos como pana Lo tenemos como compinche Ustedes se acuerdan de Jesucristo Cuando estaba hablando Dijo Si tu ojo derecho Te es ocasión de pecado Sácatelo Y tíralo lejos Porque más te vale entrar con un ojo en el cielo Que con los dos Irse al fuego Y si tu brazo derecho Te es ocasión de pecado Arráncalo Y tíralo Porque más te vale entrar con un brazo Que con los dos Irte al infierno Se lo explico en español Si una persona Que es la que te dice Mire Vamos a esto Mire Vamos a aquello Mire Usted sea el infiel a su mujer Mire Vamos a tu mamiche Mire Venga para que vea pornografía Venga para que usted aprenda Cómo es homosexual Cómo es ser lesbiana Venga para que usted vea Cómo tener relaciones Mire Que te lleva a ver el pecado Te está llevando Te está arrastrando Al pecado Sácatelo Y arrojalo Así sea tu mejor amigo Porque más te vale entrar con un ojo Que con los dos Irte a castigar Y si tu brazo derecho Aquella persona Que usted cree Que es tu amigo Tu compinche Mire Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Y te estás invitando A tomar micha Agarrón micha Lo está tomando Te está invitando a ser infiel Ya estás cayendo Ya estás en el pecado Ya te estás drogando Ya tienes pareja homosexual Ya tienes pareja lesbiana Ya eres un fumador profesional Ya eres un ladrón profesional Porque ese te enseñó Ese amigote Te llevó a montarle cachos A tu mujer Y usted ya lo hizo Y él te cubre Arráncalo Y tíralo lejos Porque más te vale entrar Con un brazo En el reino de los cielos Que con los dos Irte a condenar Y dice Jesucristo En este evangelio No le tenga miedo Al que mata el cuerpo Yo le voy a enseñar A quien le va a tener miedo A aquel Que después de haber matado el cuerpo Te arroja el cuerpo Y el alma Al infierno A ese hay que tenerle miedo Que la palabra de Dios En este día Nos dé la gracia De comprender Que no debemos tenerle miedo A quien le tenemos miedo A nuestra familia Que por el contrario Debemos predicar La palabra de Dios Debemos dar El mensaje del Señor Debemos explicar La palabra de Dios Con cariño Con cariño Con amor Sin tener miedo Con mucha valentía Pero sobre todo Con mucho esmero Sobre todo convencido De que tenemos un padre Que nos va a pedir cuenta De lo que hagamos Si tú eres padre Te pedirá cuenta Por tus hijos Si tú eres hijo Te pedirá cuenta Lo que hagas por tus padres Vamos a enviar aquí Antes de irnos Este Unos saludos Nos escribe San A por aquí nos escriben Al día de ayer Hablamos de las imágenes Buenas noches padre Excelente predica Es el billete de 200 Tiene la imagen De la Virgen de Guadalupe Ayer hablábamos Un poquito de las imágenes Gracias por la explicación San Este Hablamos un poquito De las imágenes Y yo decía Que los hermanos protestantes Critican a los católicos Y dicen Que somos idólatras Porque cargamos imágenes Y yo le decía Bueno Cuando un hermano protestante Venga a criticarlo Dígale Saque un billete Y dígale Ese billete Leale el salmo 115 Y dígale Ese billete Ve No Tiene ojos Si Ve No Tiene boca Si Habla No Y la palabra biblia dice Que no hay que tener billetes Porque estos también tienen imágenes Es más Hay billetes que tienen imágenes No me acordaba que billete era Y por aquí nos aclara Que es el billete de 200 De 200 pesos El que tiene la imagen De la Virgen de Guadalupe Y católicos y protestantes Cargan los billetes Con la imagen de la Virgen Y eso si no le ponen peros Y no le ponen braos Porque son billetes Pero es una imagen No importa pero es un billete Y eso no es un Dios Claro que si Efesios capítulo 5 Versículo 5 Dice Que el Dios del Nuevo Testamento Es el amor al dinero Es la idolatría Y ellos dicen No No hay problema Tenga cuidado con lo que están enseñando Gracias por tu aclaratoria Y gracias por seguirnos Y por darnos la respuesta Este no me acordaba Y te lo agradezco mucho Gracias padre por la explicación Con todos ustedes Los hermanitos de los ángeles Por allá estaré unos días Compartiendo con ustedes La palabra de Dios Nos escribe Chino Hermi Padre Marcos Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Lo colme de bendiciones A cada paso Que usted dé Y del padre Luis Toro También bendiciones Gracias Gracias mil Por sus explicaciones Gracias Nos escribe Chino Hermi Dios te acompaña Y Dios te bendiga Marta Palabra de vida Del día 7 10 del 2018 Primera lectura Del libro del profeta Oseas Capítulo 8 Salmo 113 Y el evangelio de San Mateo Capítulo 9 Versículo 32 Gracias Marta Le dejo esa tarea Que está haciendo Y yo sé que la está haciendo bien Hay personas que me preguntan A veces la cita bíblica Yo las digo Este antes de comenzar Pero me agrada mucho Que escriba Las citas bíblicas Este Para que la gente las busque Y sepan cuál Es el evangelio del día Y lo compare Con su palabra de Dios Lo compare con su Biblia Buenas noches Padre Marcos Muy buena explicación Padre Nos escribe Janet Rivera Dios te bendiga Janet Dios te acompañe Sergio Reyes Gracias Padre Dios te bendiga Sergio Dios te acompañe Soy católico instruido Y jamás seré confundido Nos escribe Suseli Escalante Ortiz Dios te bendiga Suseli Me alegra Y la felicito Le felicito Porque es instruida Y te invito A continuar la formación Claro que sí Dios lo bendiga Padre Marcos Y a todos los hermanos En Cristo Amén 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 Daria Correa Nos escribe Dios te bendiga Dios te bendiga Daria Nos despedimos Dios todopoderoso Padre Dios todopoderoso Padre hijo y espíritu santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló el padre Marcos Galvis Feliz día para todos El evangelio del día Con el padre Marcos Galvis Hola sé que te gusta oír la palabra de Dios Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis No se le olvide darle a la campanita Donde vas a recibir videos Enseñanza De temas de la palabra de Dios También vas a recibir el evangelio del día Luego Puede darle me gusta a nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puede seguir en Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video Padre Marcos Galvis